¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. La verdad es que estoy muy contenta porque he estado teniendo mucho más contacto con ustedes, hemos estado subiendo muchos más videos, etc. Y bueno, eso me emociona mucho porque es algo que realmente a mí me gusta mucho, compartir, hacer ideas, me gusta estar viendo qué hago y pues lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una idea para poder montar una mesa de dulces o una mesa de pastel, etc. Incluso puede ser como para montar una mesa, a lo mejor tú vas a tener un evento pequeño, etc. Pero a lo mejor vas a poner ahí que el coffee break o algo así. Y entonces esta idea te puede ayudar muchísimo. Esta idea también la puedes hacer para hacer un tutú y puedes hacerte algún disfraz, etc. Yo por ahí les voy a dejar creo que una foto, si la encuentro. Les dejo ahí una foto de cómo se veía esto pero en falda. Entonces bueno, pues también se ve muy padre. Y bueno, pues espero que les guste y los dejo con el video. Lo primero que vamos a necesitar es este tipo de tela. Yo la tengo o yo la compré como tulle de glitter, que es esta que tiene como muchos brillitos, etc. Compré este color rosa. Tengo este que es como moradito. Y este otro que es lila. Igual tiene como brillitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar nuestra tela en tiras. Esta tela es bastante larga, entonces puedes doblarla y cortar solo las tiras. De ancho vamos a cortarlas de 5 centímetros. Y a lo largo va a depender mucho de si esto lo vas a usar para una falda, si lo vas a usar para la mesa, como es la idea en este caso. O, bueno, también el hecho de qué tan larga quieres la falda de tu mesa, etc. Eso ya va a depender mucho de ti. Puedes dejarla del tamaño que viene y nada más cortarla. Una vez que tienes ya tus tiras cortadas, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a amarrarlas en nuestro elástico. Yo te recomiendo que sea uno delgado y no muy grueso para que no se vea mucho y tampoco pierdas como mucha tela en el amarre. Entonces, bueno, este es de un centímetro y funciona bastante bien. Para este paso puedes ayudarte del respaldo de una silla, en una caja o lo que tú tengas a la mano. Y, bueno, en este caso yo voy a usar al señor unicel que tenía ahí guardado. Entonces, bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a amarrarlo nada más con un nudito como para que se pueda zafar fácilmente, fácilmente, no muy apretado. Y vamos a comenzar a amarrar nuestra tela. Y lo único que vamos a hacer es un amarre súper sencillo. Vas a doblarla como a la mitad. Vamos a buscar la mitad. Vamos a ponerla de esta manera. Abrimos. Y metemos. Jalamos un poquito. Y nos va a quedar de esta manera. Y vamos a ir amarrando así todo, todo, todo el elástico. Entonces, bueno, tú puedes jugar con los colores. Por ejemplo, yo en este caso voy a amarrar morada y esta que es como lila. Bueno, yo ya tengo aquí toda la tira. Ahí está. La verdad es que se ve súper padre porque es así como muy brilloso, muy así, muy escándaloso. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ponerle a nuestra mesa un mantel. En este caso, pues yo creo que blanco es lo mejor para que pueda resaltar los colores que tú estás poniendo. O algún mantel que, pues obviamente, conviene con lo que estás poniendo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra tira alrededor de nuestra mesa. Obviamente también, este, esto no se los comenté, pues el largo va a ser dependiendo de la mesa. Esta mesa está pequeña, es corta, es como de un metro. Entonces, bueno, no es tan larga, pero bueno, pues si tú vas a poner una mesa, un tablón para tu mesa de dulces, bueno, pues obviamente tienes que tomar la medida. Yo solo voy a sobreponer las cosas como para que ustedes se den una idea de cómo queda. Con este mismo material podemos hacer una especie de pompones en un hilo, en un listón. Esta es cola de rata morado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerlo por la parte de en medio. Y puedes hacer de este tipo de pompones o podemos hacerlo con este, con estambre. Entonces vamos a hacer uno con estambre. ¡Gracias! 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 Nos va a quedar algo como esto, que son las campanitas que se están usando mucho, tanto en collares como en decoración, etc. Entonces, bueno, ahorita ya lo único que tenemos que hacer es meterlo en... Y ya, también queda como otra campanita. Entonces, esto nos puede ayudar para hacer como una guirnalda en la parte de arriba y decorarlo más padre. Bueno, pues ya terminamos. La verdad se ve increíble. Me encantó cómo se ve. Pues aquí está el tutú. Aquí tienes pues como la guirnalda. Yo no la hice muy larga porque pues obviamente la mesa es pequeña, etc. Y bueno, pues ya tú vas a decorar como quieras. Puedes poner aquí que tus cupcakes, que tus bolsitas de dulces o como les decía. Y a lo mejor nada más snacks o a lo mejor nada más un poquito de refresco. No sé, ¿no? O sea, dependiendo del evento que tú tengas. Pero es una idea que no te va a llevar mucho dinero. Y es fácil, rápida y sobre todo pues lo importante, ¿no? Que se ve súper bien, levanta bastante la mesa. No es acá como el típico mantel de la figurita que compras, etc. Sino que tú lo hiciste. Y además esto te vuelve a servir y dejas de consumir tanto, etc. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, ya saben, denle muchas, muchas, muchas manitas arriba, por favor. Estamos creciendo como canal. Y bueno, pues entre más participación haya de ustedes a este canal, obviamente va a haber más ideas, va a haber más videos, va a haber más secciones, etc. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Otra vez, ya saben, manitas arriba, suscríbanse al canal. Por ahí les sale una bolita, púchenle ahí. Y activen las notificaciones, que es la campanita que les sale, para que les llegue el correo de que ya subí video, etc. Porque hemos estado subiendo video los miércoles y viernes. Y bueno, pues espero que esto siga así. No olviden compartir. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.